Buenos días alumnos, buenos días papá, el día de hoy vamos a ver la completación de las oraciones ya, el objetivo es completar la oración en la palabra faltante, identificar el comienzo de una oración con mayúscula, ya, esta va a estar destacada con color rojo y los objetivos complementarios son potenciar la atención y la concentración, comprender y seguir instrucciones, incrementar el vocabulario, identificar mayúsculas en la oración, transcribir la oración resaltando en rojo la letra en mayúscula y potenciar la lectoescritura, ya, por ejemplo acá, la primera oración, la tapa el sol, que puede ser las flores tapa el sol, la nube tapa el sol o la corbata tapa el sol, la nube tapa el sol, ya, súper bien, entonces como lo dije anteriormente siempre al inicio de la oración vamos a escribir con mayúscula y si tienen algún lápiz rojo lo pueden, pueden iniciar la oración con lápiz rojo, ya, que sería lo ideal porque de esa forma no lo olvidan, ya, en el campo hay muchas flores, corbatas o sopas, en el campo hay muchas flores, ya, vamos con la otra, Juan pasea a su perro los niños juegan con una celular, pelota o helado, con una pelota ya, aquí esta oración como vimos en unos videos anteriores, no sé si lo pudieron ver, pero esta oración está en plural, ya, que hay más cantidad, les recuerdo eso para que tengan presentes, para que tengan presente otros conceptos, ya, aquí, papá lleva una verde, que puede llevar una corbata, aquí, la, está muy caliente, que puede estar muy caliente, la sopa, ya, sigamos a la otra, el de mi mamá es negro, que puede ser el auto, el auto de mi mamá es negro, ya, acá siempre van a estar las tres opciones, aquí, los dos se abrazan, los dos amigos, los dos pelotas o los dos autos, los dos amigos, ya, el gato tiene una herida, el gato tiene una herida, el gato tiene una herida, una ojo herida, una pata herida o una boca herida, como dice una, nos tenemos que guiar de la que estás antes, del enunciado que está antes, ya, y lo más probable que sea una pata herida, ya, acá, María lleva un, porque está lloviendo, si está lloviendo, que puede llevar alguien, un paraguas, una pala o una tabla, un paraguas, ya, la casa tiene tres amigos, reloj, ventana, que tiene, que puede tener la casa, tiene ventanas, tres, cierto, y lo hicieron muy bien, ya, espero que repasen esta actividad, que tengan buena semana.